La múcura sale del suelo, mamá, no vuelvo con ella, le doy el dolor ¡Correcto! ¿Cómo lo baila mi compadre Leo? A ver ¡Rigón! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Oh, sí! La múcura sale del suelo y mamá no vuelvo con ella Se me sube la camisa y mamá no vuelvo con ella La múcura sale del suelo y mamá no vuelvo con ella Se me sube la camisa y mamá no vuelvo con ella Es que no vuelvo con ella Mamá no vuelvo con ella Es que no vuelvo con ella Mamá no vuelvo con ella Y la vuelta, y la vuelta, para que sí, 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 sí Cómo lo baila, cómo lo baila, amigo Y la vuelta Mamita me regalaste esa musculita de barro Ay, yo puedo decirle que me hiciera el milagro Mamita me regalaste esa musculita de barro Ay, yo puedo decirle que me hiciera el milagro Es que no voy, no puedo con ella, mamá, no puedo con ella Es que no voy, no puedo con ella, mamá, no puedo con ella ¡Y la vuelta!